hola qué tal amigos y amigas de la cooperacha pues aprovechando de que vamos iniciando el ciclo o el año quisiéramos compartirles algunos consejos prácticos que nos pueden ser útiles para mejorar nuestra salud no sólo nuestra salud alimentaria o nuestra salud física sino también nuestra salud emocional entonces saquemos por completo de nuestra nuestro día de nuestro compartir la crítica porque bueno esto nos afecta no nada más a nosotros sino también a la gente que nos rodea también incorporemos a nuestra alimentación alimentos frescos vivos alimentos llenos de color llenos de nutrientes recordemos que uno de los objetivos no es sólo llenar el estómago o quitar el hambre sino nutrir a las células entonces el escoger alimentos que pues que sí son realmente alimentos y estarlos consumiendo de manera cotidiana también estamos consumiendo ciertos factores protectores alimentos que contienen también propiedades medicinales recordemos que en méxico nuestra alimentación nuestra dieta mesoamericana está compuesta de alimentos que son altamente nutritivos y que también nos pueden ayudar como medicina entonces si incorporamos a nuestra alimentación en abundancia frutas verduras granos enteros nos vamos a sentir mucho mejor y nuestro tracto digestivo va a sentir la diferencia y también esto va a impactar directamente en nuestro ánimo porque se ha visto que cuando el cuerpo obtiene los nutrientes necesarios él también impacta de una manera positiva en el ánimo tenemos más energía y solemos inclusive pensar de manera más positiva cuando consumimos productos que son pesados que son llenos de grasas saturadas que son puras harinas refinadas que son ultra procesados también van a impactar en nuestras emociones haciéndonos sentir de una manera pues no tan no tan alivianada no tan ágil sino pesados y esto también va a impactar en nuestro pensamiento sino que luego nuestros pensamientos empiezan a tomar un poco negativos hagamos todo lo posible porque en nuestra dieta esté compuesta principalmente de alimentos que son saludables alimentos los frescos llenos de nutrientes llenos de vida y pues que estos productos o estos alimentos provengan directamente de los pequeños productores en la mayor medida posible porque de esta manera también ayudamos a nuestra economía ayudamos a nuestras y nuestros campesinos que son quienes ponen el alimento en nuestra mesa para aquellos quienes puedan llevar una dieta por ejemplo cruda eso es una excelente opción honestamente no todos podemos hacerlo pero para aquellos que puedan hacerlo intentemos lo porque es algo excelente también para el caso de los azúcares que es un tema muy muy importante en nuestro país hay que procurar evitarlos al máximo moderarlos o consumirlos en pequeñísimas cantidades para ciertos alimentos que es básico el incluir el azúcar y hay que ver también qué tipo de azúcar evitemos el azúcar refinada podemos utilizar otros endulzantes como los jarabes de agave o como la miel pero evitemos todos aquellos endulzantes que son también ultra procesados o productos que contengan este tipo de endulzantes como el jarabe más de alta fructosa el cual se ha visto que es sumamente nocivo para la salud también otro consejo es incorporar a los niños en la planeación o que ellos opinen qué tipo de alimentación quisieran entonces de esta manera poco a poco se van acostumbrando a tomar decisiones buenas para su propia alimentación también otro consejo pues es no durar mucho tiempo sin comer sino estar constantemente comiendo ya sea alguna fruta alguna verdura la idea es no tener el estómago vacío para que nuestro organismo esté funcionando constantemente y que también podamos estar teniendo energía y los nutrientes que nuestro organismo necesita bueno estos son algunos consejos podrían ser prácticos inténtenlo tal vez un mes un mes nada más y si lo logramos pues vamos por otro mes y así nos vamos constantemente hasta que logremos incorporarnos plenamente en nuestra vida cotidiana quienes tengan mayores dudas pues nos pueden escribir y con gusto les contestaremos un correo electrónico o también nos pueden encontrar en redes sociales también compartan la información es muy importante este tipo de espacios alternativos es lo que nos permite también ir difundiendo de manera rápida cosas que pueden ser de beneficio para todas y para todos muchas gracias